¿Qué es la Argentina? Tengo una gran esperanza de que nos anoticiemos, de que el mundo está cambiando vertiginosamente y que esto abre una ventana de oportunidad para que la Argentina, que no logró convertirse en un país industrializado en el siglo XX, con esta nueva, cuarta revolución industrial, se apalanque en su sistema científico-tecnológico en el gran espíritu emprendedor que ha demostrado la generación de menos de 50 años y que demos ese salto de desarrollo que necesitamos.